Hola a todos, como habéis visto estamos en una nueva partidita de Skyward, pero es que hoy es especial, estoy super contenta Pero antes que nada os recuerdo, el reto de 300 pedazos de likes, porque como dije en el vídeo de ayer, voy a intentar que ya esta semana que viene Estamos a sábado, eh, así que ya esta semana que viene voy a intentar grabar el 2.0 y tenerlo todo listo para subiroslo Pero es que estoy super emocionada hoy, porque estamos en Quarkra de nuevo, chaval, cuánto tiempo llevábamos sin estar en Quarkra, de verdad Mucho Corsario, mucho todo, que también me hacía mucha ilusión, pero es que Quarkra, volvemos, madre mía Volvemos a lo que teníamos hace muchísimo tiempo y la verdad es que estoy emocionada, de verdad, en serio, eh Me hace muchísima ilusión que haya vuelto este servidor, que por cierto, eh, dejo el link, que link, madre mía Dejo el IP en la descripción para que todos, todos, todos y absolutamente todos vayáis Eh, y os la copiéis, vais a Minecraft, ponéis añadir servidor, la peguéis ahí y entréis Porque de verdad que es un servidor estupendo, eh, es que es el servidor no premium, porque ojo el dato es no premium Podemos entrar todos los que nos dé la gana, y a muchos conocéis Quarkra porque es que ahí es donde yo empecé a grabar en mi canal En Quarkra, o sea, no ha vuelto el principio de todo, por Dios, es que es como si volviéramos al principio Pero llevando todo lo que hemos llevado a nuestras espaldas, es súper especial, no sé, es que Ay, me emociono yo sola, de verdad La verdad es que es un buen servidor, ahora mismo están como casi empezando desde el principio de nuevo Porque como todos sabéis, cerraron por problemas de tiempo y de muchas historias Y lo intentaron poner premium, pero tuvieron muchísimos problemas y entonces han vuelto a ponerlos No premium, han vuelto a poner lo que era, eh, Quarkra antiguo Eh, pero todavía están como puliendo las cosas, o sea, no lo que se ve que ahora se ve al fondo Pues eso que está el mundo cortado, pero tranquilos que seguramente lo arreglarán muy pronto Porque como digo, están empezando de nuevo, están colocando las cosas, necesitan cumplir el cupo de donaciones Para que el servidor funcione al 100% como era antes Y eso solo se consigue pues yendo a Quarkra, jugando, si queréis algún ranguito Pues vais a la tienda que lo tienen bastante baratito Y así estamos todos contentos, porque yo quiero que Quarkra siga adelante Porque la verdad es que es mi servidor favorito desde el principio Y parece que me estén pagando por hacerle tanta promoción Pero no, es que siempre... Uy, he tirado el cuadrito ese Es simplemente la emoción que me da al volver al servidor que tanto he jugado desde el principio Desde mis inicios en Youtube, de verdad Ay, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco de tanta euforia Y vamos a mandar los primeros saluditos de hoy Porque como sabéis, siempre, si la partida no se hace muy larga Que como son partidas ahora mismo bien pequeñitas Creo que en esta partida que habíamos 8, ¿puede ser? No lo sé, pero como somos poquitos Pues seguramente dará tiempo, a no ser que alguien campeado bestia Dará tiempo de jugar alguna que otra partidita más Y seguramente saludaré en esas otras partiditas que están en este mismo vídeo A más personas Así que los primeros saluditos van para Unamixplay Para Mainoi13 Y para Omar Alejandro, ¿vale? Es que entre que me tengo que acordar Tengo que mirar así medio de reojo el papelito Para que no decirlo mal y que no se me olvide ningún nombre Y que tengo que jugar a la vez Es un poco complicado decirlo todo perfecto a la primera Pero bueno, yo sé Que... Bueno, sé Creo que lo he dicho bien Y que los que he saludado, pues os doy por saludado Que muchos me decís Crystal, mi saludo Crystal, no sé qué Lo he dicho desde hace mucho tiempo Vale, yo siempre digo que cuando os apunto para saludos Normalmente os pongo Te saludaré pronto ¿Vale? Si no os pongo eso es que a lo mejor No habéis hecho lo que tenéis que hacer Para que os salude ¿Qué es eso? Pues tenéis un vídeo precioso Que hice hace bastante tiempo ya Bueno, bastante tampoco Hace un mes o así En el que explico lo que tenéis que hacer Para que os salude Ese vídeo Tenéis el link en la descripción O sea que simplemente abrís La descripción de este vídeo Veis Un parrafito que pone Información importante del canal Pues ahí Crystal Os cuenta lo que tenéis que hacer Para saludos Que un breve resumen Adiós compañero Pobrecito lo cogió por la espalda Os hago un breve resumen Simplemente de que tenéis Que ponerme un comentario del vídeo Algo que os guste Por favor no me tires Por favor no me tires Que estoy haciendo el puente Porque voy a ir a por ti Tenéis que hacer un comentario Del vídeo De alguna parte que os haya gustado Algún consejito que me dais Pero algo que tenga que ver Con el vídeo Que yo vea realmente Que habéis visto este vídeo ¿Qué haces? Amigo mío La verdad que no tengo ni idea De qué está haciendo Pero eso Algo que a mí me haga ver Que habéis visto el vídeo Y entonces luego Al final De ese comentario Me ponéis Saludame O Crystal Saludame O porfa saludame Lo que me queréis poner Pero siempre acompañado de eso ¿Por qué? Porque si me lo ponéis A lo mejor Solo No voy a saludar Porque tenéis que poner Un comentario Del vídeo Y si me lo ponéis El comentario por un lado Y a los 20 segundos Os acordáis Y me ponéis otro comentario nuevo Y en plan saludame Yo me olvido De que a lo mejor Ya me has comentado antes Por favor no vengas Y entonces No sé Que ya me has comentado Y si veo solo el saludame Pues te voy a poner lo mismo Que veas la descripción En ese vídeo Que comento exactamente Lo que hay que hacer Para que te salude Espero que quede todo claro Y a esta persona Me la fundo Yo estoy mejor equipada Por favor O sea No me lo puedo creer ¿Es la primera partida? La primera La primera partida ganada En cualquiera Después de tanto tiempo Me hace tanta ilusión De verdad Pero bueno Como ha sido poco Vamos a otra partidita Y aquí estamos En una nueva partida Espero no haberos taladrado Mucho la verdad Porque ha sido como Tatatatatata Es que no No he parado de hablar Siento que no he parado de hablar Tengo hasta la garganta seca Madre mía Pero bueno Creo que este mapa Estamos en el de playa La verdad es que creo que Falta que lo pongan a la derecha No sé si querrán ponerlo A lo mejor es que no lo quieren poner Y por eso no está Pero bueno Creo que he entrado ahora mismo En el mapa de playa Y el anterior era en hoguera Si no me equivoco Y eso ahora mismo Tienen poquitos mapas Pero son buenos O sea A mi los mapas de quark Siempre me han gustado Y van a poner más De los que ya había Los antiguos Que es que eran tremendos En serio Si es algo que siempre Me ha fascinado de quark Son los mapas que tienen Pero una cosa Que quería comentar Es que ahora Hay algo diferente Y es que en estos skywalk Que han metido Hay como tres modos Lo voy a dejar En una esquinita Del mapa Creo yo Porque tiene Modo normal Modo no sé Que y modo extremo La verdad es que no me lo sé De memoria Y cada uno Como que En uno rejeras la vida normal En otro no Y en otro solo si comes En uno hay poderes En otro no Los poderes los puedes elegir Supongo que según el rango Que tengas La verdad es que no lo tengo Muy claro Pero ¿A dónde vienes tú Con tanta agresividad Amigo mío? Pero la verdad es que Tienes tres modos diferentes De juego En plan de OP Básicos y tal Pero diferente Y la verdad es que Algo diferente Es lo que hacía falta De una vez Porque siempre En todos los servidores Se entras Vota OP Vota normal Vota básico Pues aquí puedes Votar normal Puedes votar modo extremo En el que a lo mejor No recuperas nada de comida Y es a total supervivencia A ver quién gana Es súper Chulo Pero bueno Ya regalajándonos un poco Que es que hace falta Porque la verdad es que Me he vuelto loca Al entrar en Quark Ha sido como ¡Aaaah! Lo que hacía Ya entramos anoche Y estuvimos jugando Un par de partiditas Que estaban arreglando Así algunas cosillas Y había algo de lag Pero ahora como podéis ver No me está dando Ningún tipo de lagazo Así que todo va correcto De momento Y la verdad es que Hay varios suscriptores Aquí dentro ¡Eeeh! Pero ¿A dónde va? Que tú no sabes Que estoy aquí encima tuya Que te voy a matar Amigo mío Pobrecito En serio No sé si lo habré dicho alguna vez Pero es que me da hasta penita Realmente matar a la gente A no ser que sea un campero Un hacker o algo Que es que ya voy con todo el nervio Y con todas las ansias de matarlo Normalmente me da pena matar a la gente Poner en plan de No quiero matarte Pero tampoco quiero que me mates Entonces te tengo que matar Es lo que hay Creo que quiero ir al centro No hay nadie a la vista Así que vamos a ir Solo espero que no me tiren En mitad del puente Y creo que estaba diciendo algo Pero se me ha olvidado completamente Algo muy normal en mí Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Eh... ¿Qué estaría comentando yo? A ver Vete tú a saber Pero bueno Voy a mandar los saluditos De esta partida Que son para Edurs Para Jorge CN Para Juan el Pro Y para Goyito Así que Un saludito muy grande Para los cuatro Que les ha tocado ahora Y según como vaya esta partida Pues puede que saluda Algunos más en otra O puede que ya se haya terminado Aquí Así que todo depende De cómo vayan las partiditas Que ya quedamos tres Eh... Quedamos tres Y me gustaría saber A ver Primero voy a equiparme Perfectamente En serio Antes de... Ah vale Lo que estaba diciendo antes Es que lo que hace yo Anoche estuvimos jugando Aquí un ratito Y todo iba bien Creo que estaba diciendo eso O sea Todo iba bien Hubo un poco de lag y demás Pero al final la arreglaron Y ahora va todo bien Y... Y nada Estábamos con el dueño Probando algunas cosas Y me hace mucha ilusión Porque en serio Tengo el rango Porque... Ostras Hoy que es el primer vídeo Que subo del nuevo Quarkra De la nueva era Del comienzo De otra vez De este servidor Eh... Que aquí hemos encontrado Entonces hoy lo voy a subir Y entonces como ya Seguramente pues cumpliría Con todos los requisitos Pues ya tengo el rango Así que... Yo pido... Yo pido no Yo doy las gracias A los dueños Por confiar en mí Y os pido a todos los suscriptores Pues que entréis al servidor Porque así... Es que... En serio Ha sido tremendo Yo dejé de jugar casi Skyward Solo jugaba para grabar ¡Aaah! Espera Esto lo contaré Vale Lo he matado Lo que quería contar ahora Lo contaré en la siguiente partida Porque es que hoy tengo ganas De jugar otra partida Así que... Ahora nos volvemos a ver Y yo creo que ya estamos En la última partida O sea tampoco hay que abusar Ya el vídeo de hoy Tiene tres partidas A ver siempre Cuando salga algo bueno Porque es que... Antes de empezar A grabar estas partiditas Me he matado yo sola En dos partidas seguidas Pero bueno Parece que he empezado a grabar Me ha dado la suerte De Quarkras Apoderado de mí Y he ganado Las dos que he jugado Y bueno A la tercera va la vencida Quiere decir que a la tercera Vuelvo a ganar Y lo que quería comentaros Al final Que es que no me ha dado Ni tiempo Es que en serio Yo en Quarkras Entraba y jugaba Entraba y jugaba Y grababa Entraba y jugaba Entraba y jugaba Y ganaba O sea y ganaba Y grababa Ya no sé lo que digo Pero es eso Yo entraba por diversión Y entraba por jugar Y por grabar también Pero es que Entraba muchas veces Sin grabar Y simplemente jugaba Con los suscriptores Con todos los que había ahí dentro ¿Qué ha pasado? Que desde que ha cerrado Quarkras Prácticamente los servidores Que he entrado Sí me han gustado Bastante la verdad Pero no me ha llenado tanto Y he dejado de entrar Por diversión Por así decirlo Y solo entraba A los servidores Por grabar Entraba Grababa las partiditas Y me encontraba Algún suscriptor A lo mejor jugaba Alguna que otra más Pero por lo general Siempre Bueno este va Va mal equipado No me voy a comer La manzana Aunque creía que tenía una Pero bueno He ganado Tranquilidad O sea que he ganado Lo he matado Y eso He dejado de entrar Por divertirme Pero es que ahora O sea Ha abierto Quarkras de nuevo Y lo que quiero hacer Es entrar a jugar de nuevo Pues como lo hacía antes No solo para grabar Sino para jugar Con todos los suscriptores Que tenía aquí Porque es que Toda la base de mi canal De los primeros suscriptores De todos Que yo conseguí Fue aquí en Quarkras Entonces me gustaría Que todos volvieran Y todos los que estabais En esos entonces Que volvierais Y todos los nuevos Porque no También que os sumarais A esta gran familia De Quarkras Que es Genial Y eso Yo creo que ahora Me van a entrar Más ganas todavía De volver a jugar así Porque si Me dice que no No quiere que vaya por ti O como Y por cierto En esta partida Por fin está mi Fio Hace tanto tiempo Que no juego Con Fio Fio Un saludito muy grande Para ti Y Apunto a Julián Clasneyer Si no me equivoco A Javi Peña Y a María Fernanda Un saludito para todos Pero es que a Fio Hacía tanto tiempo Que no jugaba con ella Estaba perdidísima En serio Fio Estabas perdida Tú me dices Sigo siendo tu favorita Para ser mi favorita Tienes que seguir a tope En el canal Porque si últimamente Me vuelves a comentar Últimamente vuelves a estar En los vídeos Ahora estamos en Quarkra de nuevo Y podemos jugar Mira Por ahí está comentando Shinoa Shinoa es Fio Para quien no la conozca Y lo siento Guasa de No sé qué Porque no te leo el nombre Arrinaga O Arriaga Lo siento Porque me estaba diciendo Que no Pero es que tengo que ir A por la gente Que tengo delante Porque si no El vídeo se hace muy grande La partida se hace eterna Y aquí hay que hacer Pa Y matar a todo el mundo Y la verdad Es que más ilusión Volver a jugar Con gente como Fio Gente que está Desde el principio Del canal La verdad Y eso también También estaba viendo Por el lobby A la cuadrilla Estaba viendo A AlexGamer18 A Rafael No sé Habían varios Que están desde hace tiempo Otros no No están desde hace tanto Pero Que son suscriptores Y que están aquí conmigo Y es que Es eso Es volver otra vez Al principio Es una ilusión tremenda Que es que parece una tontería Pero la verdad Que a mí me hace mucha ilusión Y cuantos más Entremos en este servidor Más nos vamos a divertir Pero Ojo al dato Que muchos entráis En plan de Vamos a jugar con Cristal Vamos a hacer team No, no, no Tranquilidad Yo hago teams En algunas partidas Y en otras Como por ejemplo Las que grabo No me gusta mucho hacer team Como he explicado muchas veces Porque es que No sé Yo creo que si Que el agaso Me acaba de dar Ahora mismo Acaba de pasar algo Súper rarísimo De la muerte Porque ha sido extraño Y me he vuelto para atrás Y he caído No sé Ha sido raro Y es eso Que Si hago una partida Y todo el mundo Quiere ser team Quiere ser team Al final no mato a nadie Y esto es una locura Como pasaba al principio La verdad Que pasaba mucho eso Pero es que Si ya me cuesta matar A los jugadores De por sí Imaginaos Matar a mis suscriptores En serio A veces me hago La longu La loca En plan de Uy aquí hay uno Pues me voy por el otro lado Y no quiero matarlo Pero tampoco Esas cero son todas las partidas En algunas hacemos team Y en otras no Pero los team Pues con uno solo No hay dos teams De cinco Como he llegado a tener Lo reconozco Pero es que también Es un poco injusto Para el resto De jugadores Vale Ya solo queda esta persona Así que ya Seguro Vale Un saludito muy grande Para ir retro pvp Porque seguro que también Eras suscriptor Si se ha quitado la armadura Y todo Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Y la vuelta De cualquiera le queda a mi Dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!